La ciudad con más hispanos de Estados Unidos rindió homenaje a Santa Cecilia, la patrona de la música, con festejos mariachis en la Plaza Mariachi de Boyle Heights, el lugar donde se instauró este movimiento musical venido de México hace más de siete décadas. Eduardo Padilla nos da más detalles. Antes, donde está el kiosco, había un negocio de donuts y entonces ahí se juntaban los mariachis alrededor. Antes de que se convirtiera en la mariachi plaza oficial, aquí los contrataban, venía la gente y todavía aún viene la gente y busca sus mariachis aquí para las bodas, para las quinceañeras, para las fiestas corporativas. Hace 26 años, la ciudad de Los Ángeles inició el primer festival mariachi en conjunto con los músicos de la comunidad de Boyle Heights. María Guadalupe, original de México, es la primera vez que celebra Santa Cecilia en Los Ángeles. Allá en Guadalajara, ahí yo me iba a los festivales, pero aquí me vuelve a remontar eso y con alegría yo lo estoy viviendo. En Estados Unidos se está haciendo hermandad con México porque la música es a nivel internacional. Otros, como Rafael Gutiérrez, llevan muchos años participando en este evento. Debo exactamente como unos más de 18 años viniendo aquí a celebrar Santa Cecilia. En Los Ángeles viven más de 4 millones de mexicanos y muchos de ellos consideran ya la cultura mariachi como parte esencial de esta ciudad. Los Ángeles ya tiene esta cosa mexicana, pero también tiene la cosa de Los Ángeles, de su cultura. Ante la llegada del nuevo presidente electo Donald Trump, Vanessa Diana, original de San Francisco, considera fundamental conservar la diversidad cultural de Estados Unidos. Obviamente es más importante que nunca que mantener las adiciones que tenemos, especialmente con el cambio de gobierno. Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.